Resumen Judicial En el caso de encubrimiento ha solicitado la pena máxima, que es cinco años. La acusación privada, en el caso del homicidio, ha solicitado la pena máxima, que son 20 años. Las defensas técnicas privadas se pronuncian, como es usual, por las penas mínimas. Se ha señalado el día 31 de enero a las 9 de la mañana para la lectura de sentencia. Es la fecha que el tribunal prevé que ya el expediente pueda estar de retorno, ya que se están conociendo algunas apelaciones. No obstante, siempre en esta causa, al único condenado por el delito de homicidio, Carlos Alfredo Alvarenga, sus familiares aseguran que no hay justicia y existe parcialidad en las determinaciones de los tribunales. Justicia. Creo que hay injusticia, porque mi hijo Carlos Alfredo Alvarenga es inocente, y lo seguimos diciendo que es inocente. El hecho de que él haya tenido el arma no quiere decir que él ejecutó eso. Entre tanto, por determinaciones administrativas, el Poder Judicial de Honduras notificó ayer a los tribunales de sentencia que la alimentación para los reos ya no estará bajo la responsabilidad de ese poder del Estado, sino bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario. A partir del día de hoy, ya los alimentos que se les está otorgando a los internos que vienen a juicios orales en los diferentes centros de detención, pues ya no le va, ya el Poder Judicial no le va a proporcionar esa alimentación, puesto que esta situación corresponde pues a la administración de los centros penitenciarios. En ese sentido, pues la Corte consideró que no es su responsabilidad y obviamente no tenía presupuesto para este tipo de actividades, y por ende, pues ya la administración del centro penitenciario está debidamente sabida del asunto, y a partir de hoy ellos se encargarán de proporcionarle la alimentación requerida. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial ¡Suscríbete al canal!